Bueno, voy a abrir dos documentos. Primero, un boletín de salud del día de hoy, el boletín de salud y después la acusación antipulpo. Con el boletín de salud seguimos rompiendo récord, ahí tienen ustedes. Entonces, ya pasamos la barrera de los 7 mil contagiados diarios y seguimos creciendo. Yo debo decir que esas estadísticas que está publicando el Ministerio de Salud con respecto a la ocupación hospitalaria, como que no guarda relación con la data interna de lo que está ocurriendo a nivel, digamos, tal como ellos la tienen configurada. No sé lo que pasa con esto, pero es la verdad, o sea, tiene ahí una diferencia. Pero ustedes están viendo ahí las estadísticas, seguimos creciendo en esta materia. Todos los días, todos los días tenemos un nuevo récord, nuevo récord de personas contagiadas de COVID-19 en República Dominicana. Yo quiero pedirle al director que aproximadamente en la página 220 de la acusación vamos a ver antipulpo, que como saben ya pronto se supone que se va a conocer audiencia, debería conocerse el proceso en esa fase importante. Por esta zona aparece unos datos que tienen que ver con los productos que compraba. Ustedes ven en el primer párrafo la última empresa, Domédica, que son los productos de alto costo. Si seguimos bajando ahí, están todos los medicamentos de alto costo y todas las operaciones que se hacía para favorecer desde el Ministerio de Salud Pública a esta empresa. En ese caso ahí fue un papel importante el señor Freddy Hidalgo. Y hay una serie de órdenes que están documentadas y las ganancias que esto originaba al grupo que negociaba con los medicamentos de alto costo. La verdad. Yo voy a ir, por ejemplo, a un producto que está en la página, señor director, 223 al final. Octagan 10% dice. En el expediente contentivo de los registros del medicamento Octagan, el Ministerio Público por la DIGMAX en fecha 17 de junio del 2021 consta que es fabricado por el laboratorio, pone el laboratorio, tan, 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 tan. Es una solución de inmunoglobulina y, bueno, explica un poco para lo que sirve. Entonces dice, mediante allanamiento realizado por el Ministerio Público al acusado Juan Alexis Medina Sánchez y su entramado societario fueron ocupados documentos emanados del Ministerio de Salud Pública en relación con este medicamento Octagan 10%, tales como una notificación de diferentes certificados y no calificados emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones en referencia a la licitación pública, adquisición de medicamentos para el tratamiento de enfermedades catastróficas y de nutrición. Por esta se le notificó a la empresa que no ha cumplido con la evaluación legal, no sé qué patatilla. Entonces, como se ha expresado en los párrafos anteriores, el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación legal de controlar y de regular de manera estricta la comercialización de los medicamentos y productos sanitarios. Y entonces va dando una serie de detalles. Básicamente establece que en la mayoría de las licitaciones, la empresa del señor Alexis Medina se quedaba con estos productos. Si vamos hablando y vamos a la página 225 al comienzo, dicen otra licitación identificada, va poniendo, resultó adjudicado de 150 unidades de Octagan 10% por el monto de 7.275.000 pesos. Entre los documentos del expediente administrativo, obra un informe evaluativo legal preliminar de fecha 18 de octubre del 2013, suscrito y ahí lo explica. No obstante, el Ministerio generó la orden de compra, a pesar de que tenía como la oposición. Y ahí seguimos. Y vamos, si seguimos así, poco a poco vamos a encontrar cantidad de productos, señor director, seguimos caminando, siga lentamente, cantidad de productos que eran de alto costo y que se negociaban y que iban a venderse equipos de salud, pero sobre todo me he quedado aquí en esto que son los medicamentos de alto costo, que era un procedimiento mediante el cual se despojaba a empresas que tenían representatividad de estos productos y se les compraban a empresas vinculadas al hermano del expresidente de la República. Conversando con el director de Promese, bueno, él explicaba varios aspectos. Primero, que las compras de medicamentos se han trasladado a Promese. O sea, hay una entidad especializada, que es Promese, que lo está haciendo. Que se está haciendo de forma abierta, con la posibilidad de que entre las más empresas posibles eso ahorra los costos. Dice que hay compras en las que se ha ahorrado 300 millones, 200 millones en medicamentos de alto costo. Yo sé que mucha gente ha tenido algunas quejas, porque hay gente que nos han dicho, incluso a nosotros, de una tardanza que se produjo al suplir los medicamentos de alto costo. Pero se ha explicado que esto es básicamente de unos trámites burocráticos y algunos de los cuales deben ser cambiados para poder cumplir con la ley. Un proceso de licitación de medicamentos de alto costo cuesta de tiempo al menos 21 días, según la ley. Entonces, eso debe ser verificado. Pero no menos cierto es que es bueno darle seguimiento a la forma en que se agotan los procesos. Y esto era algo que nosotros quizás ni nos enterábamos ni estábamos mirando. Pero la compra de medicamentos de alto costo en este momento puede ser verificada directamente en la página de compras y contrataciones, con licitaciones públicas para la compra y venta de medicamentos y demás. Yo pienso que, bueno, siempre será molestoso que haya empresas que se aprovechen del poder, que tengan unos titulares que sean parientes de un mandatario, parientes de funcionarios, amigos relacionados o el funcionario mismo. Siempre eso molesta. Siempre molestará saber que hubo una ganancia que no debió ser, que alguien se aprovechó y pudo tener porque podía cobrar más a tiempo, porque tenía ese favor y podía hacerlo y tener una ganancia en una cosa que República Dominicana pudo ahorrarse, siempre. Y molesta más porque usted sabe lo que pasa a la gente y lo que vive la gente y la tanta miseria que hay en nuestro país en muchos sectores que requeriría un poquito de aliento, una cucharadita, algo de dinero para que su vida fuera un poco más digna. Eso molesta. Pero, miren, más que las calles como la construyen, más que cualquier tipo de infraestructura, pensar que aquí se pueda negociar con los medicamentos de la gente, eso es una cosa horrible. Eso es una cosa horrible. El gran tema futuro nuestro será el tema de la salud. Entonces, yo quiero decir que es una muy buena noticia que el procedimiento sea abierto y que esté disponible en las páginas de acceso público, en compras y contrataciones, que ustedes pueden entrar algún día, quizás la semana que viene, podemos hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo se encuentran los expedientes, porque a mí tuvieron que enseñarme a buscar, porque no necesariamente usted entre como que lo ve. Y recuerdo que un abogado especializado en esta área me dijo, mira, te voy a mostrar, y me ayudó muchísimo esa forma de buscar. Pero yo sé que hay muchos dominicanos y dominicanas que se interesan en ver, en entrar a la fuente original de la noticia y pueden hacerlo desde ahí. Eso no tiene forma de definirse. Que los medicamentos de alto costo también figuren en un expediente de corrupción en República Dominicana. Así que, ahora a colar el café claro. Ahora el problema no está en la compra. Fíjense ustedes, ni siquiera la distribución desde el Ministerio de Salud está en el reparto al final, porque hay mucha gente que no sabe dónde ir. Ojalá y superen ese asunto de la comunicación efectiva con los ciudadanos, sobre todo aquellos que están aquejados, por ejemplo, de COVID, y que un médico le da una receta con medicamentos de alto costo. ¿Para dónde coge? Un sábado en la tarde. Eso tiene que estar resuelto con las clínicas y con los hospitales, porque es una red que funciona y le costaría mucho menos al Estado que poner a cada persona, a cada ciudadano a coger esa lucha. Yo espero que eso lo resuelvan. Pero por lo demás, qué bueno que existan esos medicamentos, porque es un acto de justicia en nuestro país. Yo me quiero despedir de este día. Estoy muy agradecida de esta semana. Nosotros tenemos que seguir hablando, trabajando y luchando por cosas que importan a la gente. Esa es nuestra meta. El próximo lunes estaremos aquí. Que descansen, que sean felices, y que si le pueden hacer la vida ligera a los demás, se la hagan. No es complicado. Hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!